Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barrozo Molde a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la adversidad Y quiero que aprendas también a perdonar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!